Hola y bienvenidos a este primer episodio del podcast de Master Cracks. Mi nombre es Alejandro Goldberg, CEO de Master Cracks. Me acompaña Diana Fallena, quien es nuestra Chief Strategy Officer y quien estará de co-host en nuestro podcast, que después de siete meses de estar ahora sí que molestando a que esto sea una realidad, hoy lo logramos. Gracias, Dianita. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Alex. Gracias. Muy, muy emocionada y feliz de estar aquí. Sí. Pues gracias a ti, Diana, y gracias a Foodbox. Recordando que este es un podcast exclusivo de Foodbox. Nuestros grandes productores y amigos y agradecidos por la confianza que tuvieron en Master Cracks y en nosotros para poder empezar con esta aventura. Súper. Pues vamos a empezar hablando un poco, Alex, para que la gente nos conozca. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo llegaste aquí y quién eres? Sí, pues sí, creo que es importante que todo el mundo sepa quiénes somos y qué va a estar esperando de nosotros estas semanas. Yo soy Alejandro Goldberg, estoy como CEO de Master Cracks. Oye, como se pueden dar cuenta, no somos locutores, no somos profesionales de podcast. O sea, somos dos grandes amigos tratando de liderar una empresa. Y de cambiar al mundo. Y de cambiar al mundo. Y en el Inter hacer un podcast. Por eso, a través del fútbol, que ojo, importante mencionar y ahorita que preguntas para que hable un poquito de mí. Sí, si bien estoy como CEO de Master Cracks y Master Cracks ha sido un gran regalo y una gran sorpresa en mi vida. Tengo que empezar diciendo que yo no era aficionado al fútbol de chavo. Es más, ni me gustaba. Mi papá me obligaba a ir al fútbol de chiquito. Y yo iba nada más por el frutzi y la naranja del medio tiempo. Ahí estaba, sentado en la banca, viendo a mis amigos meter goles. Y yo, pues nada, haciéndome papa ahí, porque la verdad es que no me gustaba. Y que justamente, siempre he dicho que es chistoso cómo la vida te da de repente estos regalos. Y muchas veces lo que de chavo hasta me hizo sufrir mucho, ¿no? Por estar en una cultura muy futbolística. Y que todo era fútbol y las fiestas eran fútbol. Y a mí no me gustaba el fútbol. Pues muchas cosas que me hicieron sufrir de chavo hoy me están dando grandes satisfacciones, ¿no? Y entonces, pues eso es un poquito de mí cuando era chavo, ¿no? Pensar que no era nada hacido al fútbol. Y entonces, si de repente la regamos con alguna estadística o decimos mal un equipo o algún entrenador que no era, bueno, perdónenos. Estamos ahí. Pero recordemos que, bueno, para eso estamos aquí para platicar, para darles herramientas padres. Mi vida profesional prácticamente ha estado siempre en el tema de la educación y la tecnología. Siempre ayudando a profesionales, a personas que no tuvieron la oportunidad de certificarse, de terminar una prepa, de terminar una secundaria, pero que hoy está en la fuerza laboral. Pues 18 años me he dedicado a eso, a educación, a capacitación, a tecnología. Y que fue justamente gracias a esta experiencia y gracias a estar en el mundo de la transformación, de cierta manera, de personas que no han tenido oportunidades de educación, pero que ya están en el mundo laboral, a poder llegar a donde estoy, que es Master Cracks, ¿no? Pero es un poquito de mí. Padrísimo. Pues, bueno, si algo yo les puedo decir de Alex es que Alex tiene esta capacidad tan increíble de conectar puntos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de su historia, pero para que lo vayan conociendo, no es una casualidad que estemos acá, no es una casualidad que sea el CEO de Master Cracks, y que gracias a él y a su visión hayamos podido crear lo que hasta hoy hemos creado. Así es que, felicidades a Alex. Gracias, Dianita. Ahora te toca a ti. Platícanos quién eres tú. Bueno, yo soy Diana Fallena, mucho gusto. Estoy súper emocionada de estar acá. Para mí era un sueño tener un podcast. Creo que esto no te lo había dicho antes, pero siempre quise como poder tener un micrófono y poder dar mi punto de vista, mi opinión, hablar. Y no me imaginé que iba a ser a través de Master Cracks nunca. Así es que las sorpresas que te da la vida, y me encanta que haya sido así, y que no me lo esperaba porque esas son las más increíbles. Y bueno, yo tengo 10 años de experiencia en derechos humanos, así empezó mi carrera. Cuando salí de la escuela me acuerdo perfectamente este impulso del corazón, que yo sentía este propósito de poder dejar un legado, de hacer un cambio positivo en el mundo, de dejar el mundo mejor de como yo lo había recibido. Veía muchas injusticias, veía mucho dolor, y quería ser un agente de cambio, un agente social que pudiera realmente impactar. Entonces, por eso decidí entrar en derechos humanos. Trabajé 5 años en el tema de trata con fines de explotación sexual infantil. Y en estos años descubro que hay mucho dolor en los seres humanos, ¿no? Porque cuando hay tantas atrocidades y tanto sufrimiento, pues viene de que algo está, hay dolor de por medio, hay enojo, hay rabia. Y a veces no tenemos la información como para movernos desde otro lugar. Entonces, desde ahí me empiezo a dar cuenta la importancia del mindset, del manejo emocional, de cultivarnos a nosotros mismos para poder ser más contribución que violencia, agresión. Y por muchos años me dediqué a ser activista, a trabajar temas de género y derechos humanos. Cuando nacieron mis hijos empecé a dar clases en una universidad, y de ahí monté un negocio. Así es que he tenido un poco de todo, tengo un poco de la academia. Tuve 7 años de un muy exitoso negocio que me dio la experiencia en términos de liderazgo, en términos de emprender, de construir esta visión empresarial. Y llego a Mastercracks con toda la felicidad del mundo para dar todo de mí, para todo lo que he aprendido en mi carrera y todo lo que soy a nivel personal. Lo traigo hoy a Mastercracks para dejar este legado. Es como la plataforma perfecta para cumplir mis sueños, ¿no? Como para poder realmente ejercer ese cambio que desde los 18 habita en mi corazón. Qué padre. Una elocuencia, si se dan cuenta, maravillosa de Diana al platicar su historia. Y me encanta poder compartir este espacio contigo. La verdad es que estoy muy emocionado. Mastercracks, ahora sí, platicamos un poquito de qué es Mastercracks. Mastercracks, nace de la cosquilla, de la iniciativa, de la incertidumbre, de las ganas y del propósito de dejar un legado de parte de los grandes jugadores del fútbol. Les platico rápido la historia. Acabo yo siendo cero fanático del fútbol en un desayuno con Pavel Pardo en Ciudad de México. Que acaba ahí por casualidad, ¿no? O sea, como Alex llega a ese desayuno y de pronto ve a Pavel Pardo en la mesa. Y siempre nos reímos porque decimos, no tienes que ser el gran fanático del fútbol para saber quién es Pavel Pardo. Sabes quién es Pavel Pardo, obviamente. Todos sabemos quién es Pavel Pardo. Todos sabemos quién es Pavel Pardo. Pero bueno, gracias a mi socio en Mastercracks, que es Ricardo Urrea, obviamente Pavel. Acabo en ese desayuno en donde Pavel me dice, oye, pues mi propósito, mi gran iniciativa hoy que estoy retirado es poder dejar un legado a las siguientes generaciones del fútbol. Poder dejar un legado a la afición que tanto me dio en mi carrera y lo quiero hacer a través de educación, lo quiero hacer a través de contar mi historia y de platicar cómo todo lo que yo aprendí en el mundo del fútbol, pues lo puedo dejar en las siguientes generaciones. Y entonces en este desayuno platicamos un poquito de mi experiencia en tecnología, en educación, en capacitación, estas ganas de Pavel de impactar la vida de las personas, pero no solo de Pavel, sino de su compadre Rafa Márquez, de Osvaldo Sánchez, de Carlos Salcido, porque ya lo había platicado con muchas de estas personalidades, amigos suyos, que realmente tenían estas ganas de darle de regreso a la gente lo que la gente les dio a ellos. En unas carreras maravillosas, sin duda, también con muchos retos, de lo que hemos platicado con ellos y de lo que van a poder ver en la app de Master Cracks. Y así es como nace Master Cracks, nace como una aplicación en donde queríamos darle a los aspirantes del fútbol. Es importante mencionar que así nace, para el que quería ser jugador profesional de fútbol, a través de las historias de estos cracks, pues un poquito para que la regaran menos. Como diciendo, oye, yo la regué aquí, aquí y acá, ojo, si vas a querer ser jugador profesional, aguas con esto, aguas con el otro. Y así es como nace Master Cracks, realmente. Pero después nos empezamos a dar cuenta que los aprendizajes, la historia y los recorridos del futbolista, pues impactan la parte física de una persona, la parte socioemocional, la parte mental y sin duda la parte inspiracional y motivacional. Entonces, pues me recuerdo mucho cuando Pavel cuenta la historia de que su tío lo sentó a él y a todos sus primos, ¿no? En el llano, como le decían, la canchita de llano. Y les dijo, de todos ustedes y de cientos de miles de niños, solo uno va a llegar a ser profesional. Entonces, como que me quedé un poco con esa cosquilla de decir, oye, si nada más va a llegar uno, ¿no? ¿Qué hacemos con los otros 99, no? Entonces, ahí es como que donde damos un giro un poco a Master Cracks para decir, justamente, Master Cracks es el fútbol. Utilizamos al fútbol y a sus ídolos como puerta de entrada para hablar de temas tan importantes como lo es la salud física, la salud mental, la socioemocional, la financiera, por supuesto. Todo inspirado por las grandes historias de nuestros cracks. Entonces, empezamos como aplicación. Y ya la verdad es que tengo que decirlo, pues Diana viene a revolucionar un poco el que no solo seamos una aplicación, ¿no? ¿Qué se te ocurrió? ¿Y de dónde nació la idea de decir, pues no somos solo una app, ¿qué más podemos hacer? Pues nace de un análisis en el cual yo me doy cuenta que hoy en día los mexicanos no tenemos de dónde sacar esta información. O sea, no hay información disponible de reprogramación mental, de neurociencia, de gestión emocional. No tenemos esta información a la mano porque la escuela no lo está dando, porque el gobierno no lo está dando y esa es una realidad. Entonces, cuando Alex me cuenta lo que es Master Cracks, literalmente a mí se me salieron las lágrimas porque dije, esto sí puede cambiar de forma sociocultural a un país. Porque el fútbol mueve masas y todos lo sabemos, es la pasión de todos y es el lenguaje de todos. Pero hacia bien y hacia mal, ojo. O sea, siempre hay que recordar que se puede ir hacia lo positivo, hacia lo negativo. Y ahí es donde queremos nosotros realmente utilizar esa ancla de lo positivo, de lo que se puede dejar. O sea, me parece este lenguaje y estas figuras que tienen la autoridad para contar una historia, inspirarnos a través de ella para transformar ciertas áreas de nuestra vida que ya no están a nuestro servicio. Y como mexicanos, y esto no es solo para mexicanos, pero yo como mexicana sí quiero hablar de cuántas creencias, cuántas limitaciones, cuántas historias nos hemos creído al ser mexicanos, que nos han limitado a desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, esta plataforma viene a romper esa estructura, a cambiar de paradigma, a que podamos realmente salir de ese cascarón, de esa idea que nos compramos de quienes éramos y decir, a ver, si ellos lo lograron, es que hay una fórmula para lograrlo. Si ellos pudieron, es que nosotros también podemos. El chiste es cómo, si ellos lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces, Master Cracks termina siendo esta plataforma en donde nosotros queremos darte a ti la respuesta de cómo es que ellos se hicieron los cracks que son hoy, para que tú puedas agarrar todo ese conocimiento, todas esas experiencias y lo puedas aplicar en tu vida y que puedas ser el crack de tu propia vida. Porque tú eres el protagonista de tu juego, ¿no? O sea, tú eres el jugador estrella de tu vida. Claro. No, y al final del día lo hemos platicado mucho, ¿no? Siempre nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si el mexicano se la creyera? ¿No? Porque culturalmente a veces no nos las creemos. Platicábamos el otro día justamente con un equipo de fútbol y estábamos con todo el cuerpo técnico sentados y ellos hacían una analogía y decían, mira, muchas veces hay otros países, ¿no? Que no tienen tan buenos jugadores, pero se la creen, ¿no? Ponían el ejemplo de los argentinos, ¿no? Los argentinos se la creen y entonces eso hace también que lleguen a donde lleguen, ¿no? Y platicando con estos jugadores, todos dicen es que 99% es mental, ¿no? Y 99% es mental. Y escuchas a grandes atletas, ¿no? Como Kobe Bryant y escuchas a LeBron James y escuchas a grandes atletas a nivel mundial y todo el mundo dice el 99% es mental. Pero justo no hay, o sea, sí hay, pero no hay suficiente información. ¿Cómo te entrenas mentalmente para estar al 100% en ese momento en donde tienes que...? Y por eso el fútbol es una analogía para la vida, porque estás en ese momento en donde te van a meter un penal y eres portero, o tienes que pensar rápido para hacer esa jugada, la jugada maestra, tienes que estar preparado mentalmente porque te entra el miedo, te entra la ansiedad y puedes perder el juego. Pero esto es igual en cualquier área de nuestra vida. Tú tienes una entrevista de trabajo, tienes una presentación, te le vas a declarar a la novia, lo que sea que vayas a hacer implica un reto que si tú aprendes a utilizar tu mente a tu favor, a manejar tus emociones, vas a tener un mucho mejor desempeño y un mucho mejor resultado, ¿no? Y entonces, ¿en quién te transformas cuando conoces todo esto? Y eso es a donde queremos llegar. Sí, y que justamente parte de todo esto que queremos ser es donde entra el podcast, ¿no? Que el podcast, lo que queremos lograr con este espacio que es pensado para ustedes, es cómo traemos esas analogías de la vida y del fútbol a un mismo lugar, ¿no? Por eso el podcast todas las semanas va a tener invitados a un crack del fútbol y a un crack de la vida, ¿no? Puede ser una mamá, puede ser un empresario, puede ser un emprendedor, puede ser cualquier persona que desde el punto de vista del crack en la cancha nos dé sus experiencias, pero también desde el punto de vista de un empresario, ¿no? Por ejemplo, hablábamos el otro día sobre el famoso dardo envenenado de Pavel Pardo, ¿no? Que es famosísimo, es hasta ya lo deberíamos de registrar. Pero decíamos que, pues, Pavel Pardo, para poder tirar ese famoso dardo envenenado, ese gol que nos llevó a la calificación al mundial, pues fueron años de preparación, fueron años de práctica, fueron años de... Y ese momento se cumplió y se logró gracias a esa preparación, ¿no? Claro. Y entonces, pues, el dardo envenenado, pues, decíamos todos, pues, todos tiramos dardos envenenados diario, ¿no? O como decías, o es por pedirle a la novia, o es por una presentación importante en la escuela. Entonces, justamente este espacio del podcast es eso, es traerte a Pavel Pardo para hablar sobre los dardos envenenados de la cancha, pero también traer un experto sobre cómo dardarnos envenenados en la vida, ¿no? Entonces... Y sabes que, Alex, yo tengo mucha... O sea, la emoción que siento es por poder entrevistar a estas grandes personalidades, porque yo tengo mucha curiosidad de cosas que yo quiero saber para mi vida, y que estoy segura que así como yo tengo esta curiosidad, muchas de las personas que nos escuchan también la tienen. ¿Cómo le hiciste con ese miedo que te paralizaba? ¿Cómo le hiciste cuando tuviste un reto? ¿Cómo le hiciste cuando no creíste en ti? ¿Cómo le hiciste cuando te juzgaron y tuviste a toda la prensa tirándote encima? ¿Cómo saliste de eso? ¿Cómo creíste más en ti que en lo que te decían que tú eras, no? O sea, estas preguntas tan increíbles... O sea, a mí me emociona mucho este podcast, porque creo que nos va a dar herramientas a todos para poder lidiar con situaciones en nuestro día a día, que todos tenemos. Yo soy mamá, tengo tres hijos, y siempre me pregunto cuál es la mejor forma en la que los puedo educar, y el tener más información crea nuevas conexiones neuronales, y eso nos ayuda a poder tener más posibilidades en cómo respondemos ante la vida. Sí, y justo creo que también lo que dices, estas preguntas que a lo mejor nunca nadie les ha hecho a estos cracks, este, justamente uno de nuestros productores aquí en Foodbox me decía que una vez le preguntó a un jugador, le decía, oye, ¿pero por qué siempre contestas lo mismo, no? En las entrevistas que te hace la prensa, y el jugador le contestó, es que siempre me preguntan lo mismo. Claro. Este, entonces creo que es este espacio de hacer estas preguntas que muchas veces no se han hecho, ¿no? Para que entiendas quién es el crack, qué ha pasado en su vida, y tengas herramientas prácticas que te puedas llevar todos los días a tu vida, con tus relaciones, con tu familia, con tu pareja, en el trabajo, y que realmente encuentres y descubras al crack que llevas dentro, y que seas el crack en la cancha en la que quieras jugar, pues en la cancha de fútbol, fantástico, pues en la cancha de los negocios, en la familia, las relaciones, y eso es un poquito, pues la idea de este podcast, y que nos entusiasma mucho. Oye, y sabes que también, Alex, hablar como de la importancia de un lifestyle integral, ¿no? Como el ser un crack, un estilo de vida saludable e integral, porque un crack juntó todo esto, y esta fórmula tiene un nombre, y para nosotros ese nombre son los 11 secretos de los cracks. Claro. Entonces, estos 11 secretos es lo que te queremos contar episodio a episodio, y cada episodio se va a tratar de un secreto. Entonces, vamos a hablar de todos estos conceptos y de todas estas habilidades que ellos fueron cultivando a lo largo de su carrera, y que queremos compartir contigo para que tú también lo puedas integrar en tu vida. Entonces, no te pierdas cada episodio, porque cada episodio representa uno de los secretos de los grandes cracks, tanto del fútbol como de los cracks de la vida. Correcto. Pues, padrísimo. Este es el primero. Vamos por muchos más. Los invitamos. Los próximos días vamos a estar acompañados por nuestros invitados. Obviamente. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, master.cracks, en todas las plataformas. También nos pueden seguir en nuestras redes personales. Yo soy arroba Diana Fallena, Alex. Arroba a Goldberg en YC. Les prometemos que eso va a cambiar próximamente. También sigan, por favor, a Foodbox en sus redes sociales, Foodbox Oficial. Cada semana vamos a tener un episodio, entonces prendan la campanita de Spotify para que les notifique cuando tengamos un nuevo episodio. No se les olvide que aunque no somos locutores profesionales... De no cinco estrellas. De no cinco estrellas, por favor. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y suscríbanse en Spotify para escuchar Master Cracks, el podcast. Y esperen los súper, súper invitados que tenemos para ustedes en las siguientes semanas. Gracias, Dianita. Gracias, Alex. Un gustazo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!